Es, es, nos jala, sentimos la presión del agua misma, el agua, el río Lurín se sigue desbordando aquí, que es lo que nos comentan los pobladores, nos dicen que vayamos más allá, que la situación está más caótica, nosotros vamos a seguir aquí para brindarles toda la información sobre lo que está sucediendo acá en el distrito de Mala, una situación verdaderamente caótica que tiene que ser atendido por nuestras autoridades a lo más, la brevedad posible, porque como estamos observando el transporte, los negocios se han visto afectados y el agua se sigue desbordando en este punto. Angie, te pediríamos por favor que sigas avanzando para seguir mostrando a nuestros televidentes todo lo que sea afectado, sabemos que la compañía de bomberos de Mala también está totalmente inundada, que incluso han alertado que si tuvieran que salir a una emergencia no lo pueden hacer porque sus unidades se han visto perjudicadas. Ojo entonces con la tensión, con la emergencia que vive Mala en estos momentos. Angie, regresamos con...